20TH Century Boys Almohadía 2 a la venta en febrero El segundo tomo de la edición Canción Band de 20TH Century Boys saldrá a la venta el próximo mes de febrero, según confirma Planeta Cómica a través de su cuenta de Twitter. El precio de este es de 15,95 negación, cuenta con unas 420 páginas y tiene formato de rústica con sobrecubierta. Esta edición de calidad recopila la obra de Naoki Urasawa en 11 volúmenes y tendrá una periodicidad trimestral. Cabe recordar que esta edición no contará, de momento, con el tomo número 12 que contiene 21st Century Boys y que además contiene un final distinto al que se pudo ver en el manga original. Este manga se ha ido en situado entre el misterio y la ciencia ficción se publicó entre 1999 y 2006 en la revista Big Comic Spirits. La obra recibió multitud de premios como el Codanza Award en categoría general, el Experience Prize en el Japan Media Arts Festival o el premio de Anguleba en 2004, confirmando la buena acogida que tuvo, no solo en el país del sol naciente. Cuenta además con una trilogía de películas live-action que llegó a España de la mano de Mediater's Studio. Planeta Comic ya publicó la obra completa en formato Tankow-Bone, incluido el tomo 21st, dentro de la colección Biblioteca Pachinko, entre 2004 y 2007 y con un total de 24 tomos en trambas series. Kenji, cuya hermana acaba de desaparecer, se ve ligado a un asunto de misteriosas muertes, aparentemente orquestadas por una secta dirigida por un tal amigo y que busca el dominio del mundo. Lo más curioso es que el símbolo de la secta lo crearon Kenji y sus amigos cuando eran niños. El nuevo thriller de Naoki Urasawa, el creador de Monster, en Biblioteca Pachinko. Serie mensual abierta en formato tomo y con sentido de lectura oriental. ¡Gracias!